A ver cuándo dos triángulos son semejantes Si yo hago dos líneas y las corto con dos líneas paralelas los dos triángulos que resultan que uno sería este pequeño y otro sería este grande son semejantes ¿qué quiere decir que son semejantes? que si yo divido lo que mide de aquí a aquí a esto le voy a llamar A A' A' B' 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 si yo divido lo que mide de A A' entre lo que mide de A' entre lo que mide de A A' me da lo mismo que si divido la distancia de B a B' entre lo que B' entre la distancia de lo que mide de B a B' Ejemplo tenemos dos triángulos que nos dicen que son semejantes son semejantes si sus ángulos son iguales ¿veis que estos ángulos son iguales o no? entonces tengo un triángulo por ejemplo este donde esto mide 3 esto mide 4 y esto mide 5 tengo otro que es semejante a él pero me dicen que esto mide 10 ¿puedo calcular lo que miden los otros dos lados? es una regla de 3 ¿vale? voy a expresarlo de otra manera que a mí me gusta más si dos triángulos son semejantes como este y este y a esto le llamo A, B, C y a esto le llamo A' B' B' y C' se da que A' partido A es igual que B' partido B y es igual que C' partido C entonces en este caso me faltarían B' y C' ¿vale? sí ¿cómo calculo B'? B' pues este entre este 10 entre 5 tiene que ser igual que este entre este B' partido 3 y ¿cómo despejo B' de aquí? no entiendo ¿cómo? si hemos hecho las ecuaciones sabemos que el 3 pasa multiplicando ¿no? ya está no le deis más vueltas muy bien 6 10 entre 5 que da 2 y luego lo multiplicas por 3 también también haces esto ¿no? y luego pasas el 3 aquí vale it's alright y ahora este para sacar este hago C' entre 4 tiene que dar lo mismo que 10 entre 5 yo pasaría el 4 aquí multiplicando y queda que C' es 8 ¿vale? ahora si os fijáis si esto mide 6 y esto mide 8 fijaros que 10 entre 5 exactamente es lo mismo que 8 entre 4 que es lo mismo que 6 entre 3 que es 2 bueno pues a este 2 se le llama razón de semejanza que es cuánto es más grande una figura que otra esta figura es dos veces más grande que esta ¿vale? y la figura de Spiderman era 10 veces más grande que la que la otra la Día la Día la Día es la Día la Día que la Día la Día pública Gracias.